¿Qué es el libro de Benjamín Barajas? Estoy en deuda con dos personas que contribuyeron a organizarlo como libro, que fueron Benjamín Barajas y mi hijo Gustavo Peñalosa Castro. Así es un libro que tiene coherencia, que pues sí guarda esos poemas que uno escribe cuando tiene toda la emoción del mundo de poder escribir y sobre todo de poder decir que hay una diferencia entre solo existir y en cambio porque uno puede adquirir conciencia y una conciencia profunda de que la vida es bella a través de la poesía. Aquí se siente mucho frío, frío como para encanecer la brasa del amor, frío de sueño interrumpido y estupor. Entre todas las ráfagas heladas, nuestra respiración y entre todos los fríos ya casi no se siente el frío exterior. Y entre todos los fríos, el mío es el menor. Es cosa dura hacer, es doblarse, 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 y sin embargo crecer. Paso al sol, a los vientos, a la epidémica magulladura y a la sed. Y creceré solo una ternura grande como para entender.